La decisión del presidente del Congreso, Arturo Char, de dar vía libre a la votación de la cuestionada proposición que tumbó el debate de moción de censura citado por el senador Jorge Robledo contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, también levantó ampolla en varios parlamentarios de partidos independientes. Le voy a hablar a usted, Arturo, de una manera, voy a hablar con un amigo, Arturo, mire, no se preste para esta vulgaridad. Se lo digo con el corazón, no manche su presidencia ni su gestión con un acto arbitrario y atrabillario como este. Ninguna valoración ni ninguna interpretación de los congresistas o de la plenaria puede desconocer un principio constitucional tan importante como este, que es el control político y la moción de censura. Nadie está habilitado, ni siquiera una mayoría parlamentaria del Senado para determinar si hubo agotamiento o no. ninguna votación puede enmendar esta violación vulgar, burda y flagrante de la constitución política. Deje que el gobierno se defienda por sí solo, Arturo. Ellos tienen que tener la capacidad de ponerle la cara al país, de ponerle la cara a una moción de censura. Ellos tienen que tener el coraje, el valor, la interés, son adultos. No se eche usted al hombro la comisión de semejante vulgaridad como la que pretenden hacer ahora. Esto es grotesco. Esto no se había visto nunca. En los gobiernos de Uribe, en los gobiernos de Santos, nunca obviaron el control político. Habían choques, debates, pero esa cobardía de un gobierno que no es capaz de poner la cara y que pide que el presidente haga trampa por ellos, es francamente algo inédito. Querido Arturo, usted es el que interpreta la constitución y el reglamento. El rol del presidente esencialmente es interpretar la constitución y el reglamento. Usted es el que decide si somete a consideración una proposición abiertamente inconstitucional como esta. Yo le hablo como amigo. No se eche al hombro esta tacha. No tacha así su presidencia. Descarte la... Senador Rodrigo Lara, por favor, continúe un minuto más. Senador Rodrigo Lara. Descarte, presidente, esa proposición. Usted no tiene la obligación de someterla porque usted es el intérprete del reglamento. Usted lleva el debate y usted es el intérprete de la constitución en este caso. No le haga el juego. Deje que el gobierno tenga un poquito de valor y ponga la cara. Presidente, ojo con lo que usted está haciendo hoy o con lo que vaya a decidir. La única forma de que exista un poquito de control de sobre, de control de pesos o que tengamos el mismo peso entre el ejecutivo y el legislativo es la moción de censura. Es el control político. Esa es la única arma que le queda al Congreso porque todas las demás no las está votando. Una decisión con base en lo que usted vaya a tomar no va a hacerse nada, no va a amputar literalmente las manos y las piernas. Ojo con eso, señor presidente, porque para mí el doctor Robledo, cuando usted citó a un debate de censura, es un control y un derecho constitucional que a él le asiste como senador. Y que usted como mesa directiva ya se lo dio. Y ahora viene paralelamente porque el Tribunal, porque el Consejo de Estado tumbó una medida del Tribunal Administrativo en el que se estaba buscando era poner en orden una expresión del ministro de Defensa. No era si se había habido un debate o no. Nunca jamás fue ese fallo el Consejo de Estado para hablar si las tropas debían estar o no debían estar aquí o porque estaban o si estaban permiso. Lo que se estaba dirigiendo entonces el Consejo de Estado era tumbando una decisión del tribunal, ojo, sobre una expresión que había hecho el ministro. No sobre la validez ni la certeza de si debían o no debían estar las tropas. Entonces yo sí le digo, señor presidente, que ojo porque estamos hablando del 135, es la única, de pronto la última arma que tiene este Congreso de la República, este y cualquier otro, el detener la moción de cesura. Presidente, usted no nos puede mandar al patíbulo para que se fregue el Congreso, ya que está fregado, ya que estaba fregado antes de que usted llegara, ya que estaba fregado antes de que estamos sesionando de forma remota. Y no es lo único que le queda para hacer un contrapeso entre los poderes, es ese control constitucional. Continúe, senador Armando Benedetti, continúe. Entonces, diciéndole, señor presidente, de que el doctor Roló tiene ya un derecho constitucional que no puede ser nunca tumbado por unas mayorías en el Congreso, porque si no, entonces usted está abriendo la puerta a que asesinen el control, la moción de cesura. Porque es obvio que el que propone la moción de censura no está en la mayoría del gobierno. Entonces, tiene el doctor Roló hoy un derecho constitucional que usted se lo dio, que usted lo citó para eso, para hacerlo valer. Entonces, tiene una mayoría bajo un reglamento y una ley ordinaria lichiga, si se quiere, que es nuestra ley quinta, a tumbar ese derecho constitucional. Yo sí le pido, señor presidente, que logremos, y no lo estoy diciendo por usted, que logremos ser mejores senadores, mejores presidentes, no mejores amigos del gobierno que está ahora. Yo no veo ninguna, mucho, yo no entiendo por qué el doctor Carlos Juan de Trujillo se está dejando defender de esta forma, con fallos del Consejo de Estado que están hablando. Termine, senador Benedetti, por favor. Yo no entiendo por qué el doctor Carlos Juan de Trujillo, que ha demostrado que es inteligente. Todo el mundo le dice que tiene una verraca oratoria. Se deja defender de esta forma, acabando con el Congreso, acabando con la moción de censura, diciéndole a la gente en la calle que no quiere que la oposición hable como si fuéramos como fascistas. O sea, ¿cuál es el problema? Yo llevo aquí sentado como siete horas, y para hablar nomás dos o tres minutos, pero bueno, esas son las nuevas reglas. Pero le insisto, señor ministro, no se deje defender así, hombre. Vuelva otra vez y nos levanta lengua, sea hasta grosero con nosotros. Pero no, pero no, no, no le quite el derecho constitucional hoy que tiene Robledo, que tiene el Congreso, que es lo último que nos queda para el contrapeso. Por favor, hombre, no, no nos cortemos las manos solos, señor presidente. Presidente, los derechos contramayoritarios, presidente, están garantizados por la Constitución. Mis colegas se equivocan. Cualesquiera que sea el asunto del debate del senador Robledo, que dicho sea de paso, ya hubiera intervenido hace rato si nos hubiéramos ahorrado esta discusión, sus derechos están protegidos por el artículo 135 de la Constitución numeral 9. Bueno, me sorprende oír al senador Barón, que es un buen jurista, desconocer la Constitución. Él debe recordar que precisamente para proteger los derechos de las mayorías existe este camino constitucional que implica que el 10% de los senadores, como ha dicho el senador Petro, tienen derecho a convocar un control político de moción de censura. Bueno, apelo no al señor ministro de Defensa, sino al señor constituyente, el doctor Carlos Holmes Trujillo, padre de esta Constitución, que redactó ese artículo 135. Yo sé que él tiene la jerarquía y la caballerosidad para darle una buena opinión al presidente del Congreso como constituyente. Si usted, presidente Chávez, le cercenara el derecho al senador Robledo a participar, realmente estaría acabando con el derecho constitucional de la oposición en cualquier momento, porque imagine usted, presidente Chávez, que en cualquier circunstancia una mayoría podría, con una proposición como la que ha presentado el senador Macías, echar a perder cualquier debate de moción de censura en cualquier gobierno. Acabaría con el derecho contramayoritario. Además, hay unos senadores que están completamente equivocados. A mí me sorprende, no sé cómo han votado. El senador Laureano, la senadora Paloma, se les digo con respeto, están confundiendo dos cosas. Este es un debate diferente, con un procedimiento distinto. Tal derecho constitucional es el que acabamos de invocar 19 senadores para citar una moción de censura por hechos nuevos y sobrevinientes ante la insatisfacción del control político. Yo lo he hecho también. Las mayorías no pueden acallar a las minorías, porque para eso está ese artículo 135, ese numeral 9, que es contramayoritario. Yo apelaría también a la sapiencia jurídica del doctor Gregorio Elhash, porque él sabe que el derecho de las mayorías no puede atropellar a las minorías. Por eso hay derechos contramayoritarios. Si los argumentos del senador Robledo en su debate no fueran satisfactorios, no fueran fuertes, no fueran convincentes, pues entonces allí sí en la votación la plenaria del senado... Senador, Roy Barreras, por favor. Sonido. No es cierto, para quienes han intervenido, senador Efraín Cepeda, no es cierto que las mayorías de la plenaria puedan ir en contra de la Constitución. Si mañana en una proposición el senador Macías propusiera la pena de muerte, pues no podría hacer que eso ocurriera, ni podría él en una proposición decidir que los actos legislativos duran solo dos debates en lugar de ocho. Pero tampoco puede decir que la moción de censura no se rige por el artículo 135 de la Constitución. No puede. Y un asunto final en tono menor, presidente, para ilustración de los colegas. Las normas en derecho tienen una interpretación sistemática. El artículo 249 de la ley quinta implica que los citantes son los citantes, lo que dice en ese artículo, y luego desarrolla el 5051 y el 252 a propósito de la satisfacción o no de los citantes. La proposición que se votó antes en el debate que yo convoqué era ilegal, porque también implica el desconocimiento de la satisfacción. Pero no importa, eso ya lo hicieron. La moción de aplauso fue hecha. Senador Roy, termine, por favor. Senador Roy Barreras. Termino, presidente, apelando a su paciencia y le reitero en tono menor. Mire, como bien ha dicho aquí el senador Benedetti y otros, si esta plenaria le quitara el derecho constitucional al senador Robledo, lo que van es alargar el suplicio del ministro, porque una tutela va a devolverle ese derecho y no vamos a salir nunca de este pantano. El senador Robledo tiene derecho a hablar, que intervenga en su debate. No pueden las mayorías eliminar el derecho constitucional, porque hoy se estaría acabando lo poco democracia que queda en Colombia. Y este es un gesto absolutamente autoritario del partido de gobierno. Yo confío en que el presidente Arturo Char no haga ese gesto autoritario para no echar a perder el trato cordial, elegante, democrático y respetuoso con el que ha conducido hasta ahora esta sesión. Robledo tiene derecho, yo le pido que intervenga. Su derecho es constitucional. Gracias, presidente. ¡Gracias!